Un país no árabe, Venezuela, iba a tener un papel importante en el despertar del nacionalismo petrolero. Junto con México, es uno de los países productores más antiguos de Latinoamérica. En 1910, a pesar de los indios, la naturaleza y el clima, las grandes petroleras angloamericanas como Shell y Standard Oil enviaron a sus prospectores a buscar zonas ricas en oro negro. Tras unos comienzos poco fructíferos, en los años 20 se hicieron varios descubrimientos seguidos, especialmente en la cuenca del Maracaibo. Sangrientos caudillos corruptos, marionetas en manos de las petroleras, se hicieron con el poder en sucesivos golpes de Estado. La situación terminó tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del general Marcos Jiménez. Durante este periodo, las grandes petroleras extendieron sus actividades en Venezuela, que se convirtió en el primer país exportador de crudo a Estados Unidos. Para la mayoría de los venezolanos, las casas de los trabajadores del petróleo, construidas según modelos americanos, eran el escaparate de una prosperidad ilusoria, como demuestra este documental promocional que elogia la gloria de las petroleras. Eran como oasis en un país asolado por la pobreza. El del petróleo era dinero fácil, pero sólo se beneficiaban unos cuantos líderes insensibles a la justicia social. En lo sucesivo, provocó que descendieran cosechas y exportaciones en general. A principios de los años 30, hubo una migración en masa de las zonas agrarias, cuyas consecuencias siguen afectando hoy a los venezolanos. En 1947, Venezuela aprobó su democracia y surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la república, Rómulo Betancourt, un político progresista que nombró a Alfonso ministro de energía. Se habían conocido en la universidad cuando comenzaron las primeras huelgas de los trabajadores del petróleo en 1925, sofocadas con dureza. Pérez Alfonso apoyó la lucha de los trabajadores contra las petroleras y fue encarcelado con ellos. Desde esa época, su sueño era transformar lo que llamaría la maldición del petróleo en un medio de promocionar su país y aquellos otros que pronto serían llamados del tercer mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces, de esa forma, estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo, también indirectamente, nos introducimos en la economía de los países desarrollados porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Con este tipo de discursos, Pérez Alfonso pronto se convirtió en la bestia negra de las petroleras que le apodaron el señor de la guerrilla. En 1948, un año después de convertirse en ministro de industria, Pérez Alfonso consiguió su primera victoria al cuestionar los antiguos acuerdos de concesión impuestos por las petroleras y según los cuales el Estado solo recibía el 10% de los beneficios. Tras duras negociaciones, Pérez Alfonso obtuvo un gran aumento, el 50% en vez del 10% original, el famoso 50-50. Su éxito se convirtió en modelo de todos los países del sur que también quisieron mejorar sus beneficios. La tragedia de Mossadegh En 1951, Irán siguió el ejemplo de Venezuela. Fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía de petróleo anglo-iraní, la antigua anglo-persa y actual BP, que había convertido el país en una colonia de oro negro desde principios del siglo XX. En esa época Irán era una monarquía constitucional encabezada por el Shah Mohamed Rezapalévi, un inexperto joven que bajo presión británica había sucedido a su padre en 1941. Todo empezó con un conflicto social. En marzo de 1951, mientras la anglo-iraní se negaba a satisfacer las exigencias de los trabajadores, comenzó una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal de petróleo iraní que se extendió rápidamente por todo el país. La élite nacionalista iraní, sin equivalente en ningún país vecino de Oriente Medio, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Estaba liderada por un carismático miembro de la oposición, el doctor Mossadegh. Había ejercido la medicina y su oratoria era bien conocida entre sus colegas de la Asamblea Nacional. El gobierno se vio obligado a dimitir en medio de este periodo de agitación e inflexibilidad de las petroleras hacia las exigencias de los trabajadores. El 26 de abril de 1951, el parlamento pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cresta de su popularidad, Mossadegh presentó un proyecto de ley a los miembros del parlamento que autorizaría la inmediata nacionalización de la anglo-iraní. Se aprobó tres días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró, el objetivo de esta nacionalización es llevar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo y asegurar la paz en el mundo. La noticia cayó como una bomba en la prensa internacional. Las cancillerías de Occidente y la plana mayor de las petroleras se mostraban indignadas. ¿Se habría vuelto tan loco como Mossadegh para atacar los intereses de la sacrosanta anglo-iraní? La anglo-iranían, anglo-iraní, operaba en el suroeste de Irán y había establecido una gran presencia en la zona. Había convertido a Abadán en una ciudad con todas las instalaciones necesarias. Pero estaba dirigida principalmente por expatriados británicos. Había mucha mano de obra iraní. Dirigida por grupos más pequeños de expatriados británicos. Daba la impresión de que era un estado dentro de otro estado o de una presencia imperial en Irán. En mayo de 1951 el nacionalismo se hizo efectivo con la creación de la compañía de petróleo nacional iraní, la NIOC. Gran Bretaña dio los pasos necesarios para que el gobierno iraní reconsiderara su decisión. Mossadegh permaneció inflexible. Y lo que es más, con el respaldo de la población y de Rusia, continuó provocando, como cuando detuvo y expulsó a ejecutivos británicos. En este país, sin élite petrolera local, esta decisión sería catastrófica para el futuro de la joven compañía nacional. Para intentar encontrar solución a la crisis, los ingleses llevaron el asunto al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Se dictó la sentencia que legitimaba la petición británica. Mossadegh, apoyado por Moscú, la recurrió con el pretexto de que el asunto era exclusivamente iraní y que no concernía a las autoridades internacionales. Los norteamericanos se involucraron en el conflicto no exentos de interés. Enviaron una delegación encabezada por Abel Harriman y Walter Levy, el famoso experto en petróleo. Llegaron a Teherán con la misión oficial de alcanzar un compromiso entre Londres y Teherán. Mossadegh volvió a negarse. Londres respondió a la inflexibilidad de Mossadegh organizando un boicot total al petróleo iraní, considerando que pertenecía legalmente a la anglo-iraní y no al gobierno del país. Gracias a la inquebrantable solidaridad de los países occidentales con Inglaterra y a la supervisión de la Marina Real no saldría ni una sola gota de petróleo del puerto de Abadán. Irán estuvo a punto de arruinarse debido a este embargo. Mossadegh, que quería solucionar aquella crisis económica sin precedentes, pidió ayuda a los americanos. Sin embargo, se negó a escuchar su consejo de mostrar moderación. Su vida política sería corta. En Teherán se benefició del apoyo del pueblo, pero sus seguidores tenían cada vez más conflictos con los partidarios del Shah, que quería negociar el fin del embargo tan rápido como fuera posible. En julio y agosto de 1953, las cosas tomaron otro cariz. Mossadegh organizó un referéndum para tener plenos poderes. Lo ganó sin dificultad, pero el Shah disolvió la Asamblea Nacional, destituyó a Mossadegh y partió hacia Italia a toda prisa. El país estaba en bancarrota y al borde de una guerra civil. El mejor momento para un golpe de estado liderado por el general Sahedi, compañero del Shah, apoyado por el servicio secreto inglés y la CIA. de una guerra civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!